Mami, Jam, Sha, Barbie Recon Jugamos de mamá y papá, vamos a practicar la de los mijos Primero me tiene que gustar, aquí yo mando, yo soy la que elijo Jugamos de mamá y papá, vamos a practicar la de los mijos Primero me tiene que gustar, aquí yo mando, yo soy la que elijo Silve, silve del café que yo te pongo la leche, sin que nadie lo sospeche Ábrete ese pan porque yo tengo el queso, tú eres mayor porque yo no quiero ir preso Un hijo tuyo y mío se vería lindo, vamos a practicar la urgente mami hoy mismo No grites mucho que te escuchan los vecinos, después de un polvo nos bebemos un cappuccino Jugamos de mamá y papá, vamos a practicar la de los mijos Primero me tiene que gustar, aquí yo mando, yo soy la que elijo Jugamos de mamá y papá, vamos a practicar la de los mijos Primero me tiene que gustar, aquí yo mando, yo soy la que elijo Soy papi que yo no quiero accidentes, si pasa algo me bebo una malta caliente Tú me tienes cara de que no pagas pensión, con cualquier flejetón te tiras la misión Un hijo tuyo y mío se vería lindo, vamos a practicar la urgente mami hoy mismo No grites mucho que te escuchan los vecinos, después de un polvo nos bebemos un cappuccino Desde chiquito tú me gustaste, por ti yo cocino y te frego los trastes Te hago la narga, te hago la teta, darte duro hasta que camine con muleta Jugamos de mamá y papá, vamos a practicar la de los mijos Primero me tiene que gustar, aquí yo mando, yo soy la que elijo Jugamos de mamá y papá, vamos a practicar la de los mijos Afuera la tienes que echar, yo soy muy joven pa' tener un hijo A pa' tener un hijo, a pa' tener un hijo, a pa' tener un hijo, a pa' tener un hijo A pa' tener un hijo, a pa' tener un hijo Mami, tenemos que jugar de mamá y papá todos los días 24-7 cuando tú quieras Ouuu Oh 실제로 la de los índices Summary Gасс Ya, ya